Héctor el Bambino, tú sabes, con los bacatrales, Trevor Clark, Joan, Mr. G, Lulitoons, nos fuimos de rumba. Ella te provoca bailando, de por veces suelta y te deja, y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera. Ella te provoca bailando, de por veces suelta y te deja, y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera. G, Lulitoons, nos fuimos de rumba, de por veces suelta y te deja, y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera, y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera. Y sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía, y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Soy mini depresión, de ver una foto tuya y verte en la televisión, puede ser que me destruya la mente, detente como dice la canción, que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena, que novia mi gato no vale la pena, yo no tengo balas, pero tú si vuelas, se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena, que novia mi gato no vale la pena, yo no tengo balas, pero tú si vuelas, se quita la pista y me quedo a capela. Y sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía, y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía. Mi papi no me dejes sola, 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 mi papi no me Pregunta que lo hace por el cuello, su peso, sabena, caramelo y si no quemo por el cuelo, yo la atropello. Me diga que yo tengo escala, piensa que hacer algo. Cárate ahora. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asolo. Mami, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asolo. Mami, no me dejes sola. Tras, tras. Vayaquil, 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 vayaquil. Vayaquil, 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 vayaquil. Quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez toca mi sexy party. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay Y me cuida gata que va en busca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo te llamo Sango Barley y te quiero complacer Y yo bailo también, dígate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacerlo es muy bien Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Ey Duro, 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 ay, papi Ando revuelto, suelto, bajo mí no quiero cuento Si tú te calientas yo me caliento Tú te pones sapa, yo me pongo fresco No me venda sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tú pones que llenas solas Que tú me andas solas, que te vayas, que te vayas, que te chules Y que te pejote, vamos a ponerme y meto mi albote Porque tú sabes que ya que es tu cocodrera Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Te voy a dar duro Duro, 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 Mami, yo yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegan Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que tenga Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Es el cuerpo llaro Rompé, rompé, rompé Ayúdame Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Esca Mami, yo te limita a la hora de romper su concur Tú lo vas con caliente que surra Y tú, enséñame si quieres la actitud Mami, daddy go, daddy go, daddy go Llegó, llegó el momento, baby Déjame de control Abájame ese fuerte, no escucho te bistro Sube ese temperamento Dame el movimiento Lento, lento, llaro Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Es el cuerpo llaro Rompé, rompé, rompé Renguilla Ayúdame Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Can rubé, rompé Rompé, rompé 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 Boy, chillin' tranquilo, that's why Buscando una gata que está No escondas todo eso que está Yo, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquilo, that's why Buscando una gata que está No escondas todo eso que está No pasa sucio, que la que hay Pinten, güey, me trate que te lo mamey No va a dar breve, se quiere dejar fey Era un abuelo que no venía ni fey No da pa' na' conmigo, ta' frito, leiche que el swing Se le pega el pala, nena, pa' cungitrin Yo soy la pesadilla de los dolos trintín Yo nacé te aclaro el magazine Te pido los de la guía pa' del híster y darte Bumpe, 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 bumpe Eres cuerpullado Bumpe, 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 bumpe Are you ready? Bumpe, 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 bumpe Bumpe, 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 bumpe Bumpe, bumpe, bumpe Bumpe, bumpe, bumpe Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devorir Si no tienes experiencia te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista Para hacer si será una mensurita Que sea maliciosa Yo que la traté como una diosa me engañó Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me garguesa Presea, dale, presea Que papo son los índices que un traín y el de alpea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevas Presea, dale, presea Ahora estoy celosa porque otra me desea Y esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me garguesa Presea, dale, presea Que papo son los índices que un traín y el de alpea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevas Presea, dale, presea Ahora estoy celosa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú pones entorlao y me presea Si tienes dueño, man, porque presea